Muy buenos días mis estudiantes en esta hermosa mañana vamos a hablar de un tema muy interesante pero antes de hablar de este tema vamos a hacer como una dinámica vamos a ver en nuestra localidad que clima podemos obtener en esto tenemos todo frío, caliente, hay granizo o todo el año pasamos abrigado ¿Qué puede ser? Para ello vamos a estudiar lo que es el clima de la región sierra pero con referente a los pisos climáticos pero hay que recordar que la región interandina está atravesada por la cordillera de los Andes que recorre de norte a sur esta cordillera se divide en dos paralelos que son la cordillera oriental y la cordillera occidental separados por las llanuras de longitud final que está dividida en varios valles por nudos transversales el clima de la región sierra es muy variado debido a la presencia de la cordillera de los Andes y a los vientos que soplan por los valles y llanuras para esto se dividen en los pisos climáticos como son el piso tropical interandino su temperatura oscila entre los 20 a 25 grados centígrados y presenta pocas lluvias que podemos mencionar como ejemplo que son las tierras más bajas de la región sierra de los 400 metros a nivel sobre el nivel del mar por ejemplo el puerto de Quito en los pisos subtropicales andinos es una temperatura promedio de 15 grados centígrados es la zona de lluvias constantes que van entre los 1500 a 2000 metros de nivel sobre el mar entre ellos podemos mencionar a los valles de Ibarra, Los Chillos, Paute y Loja en los pisos templados tiene una temperatura de 10 y 15 grados centígrados presenta lluvias abundantes el invierno es granizo y su ambiente se nubla como ello podemos mencionar a Quito y Cuenca en lo que es el piso frío son de los páramos su temperatura va de 1 a 10 grados centígrados se caracteriza por la neblina y sus lluvias torrenciales ejemplo papayacta en Pichincha el ángel en Carchi y Cajas en el Azuay el tiemborazo de su mismo nombre de la provincia el piso glacial su temperatura desciende a 0 grados centígrados menos es propio de la zona con alturas superiores a 4.650 metros nivel sobre el mar esto podemos mencionar con respecto al clima de la sierra hay que recordar que debido a su que está por la cordillera atraviesa la cordillera de los Andes esto varía esto da a los pisos climáticos ¿cuáles son? recordemos piso templado piso frío piso glacial piso subtropical andino esperando que te haya gustado esta hermosa clase dando la referencia a cada uno de los tipos de clima climáticos que existen en la región sierra de nuestro Ecuador que tengas una linda tarde gracias